La preparación ha sido muy buena, ha sido unas jornadas muy duras, muy completas, pensando en un rival como lo es Alianza, que es muy físico, poder generar espacios, evitar mucho el choque a la hora de chocar, ir fuertemente, pero con la idea de juego que tenemos nosotros. Bueno, sabemos que ellas han mejorado mucho desde las primeras fechas que las enfrentamos, al igual que nosotras, es un equipo muy difícil, un rival muy físico como lo dije anteriormente, pero no, de cara a enfrentar estos cuadrangulares que son partidos finales cada uno de los que vamos a tener. Las expectativas son muy altas, el grupo está muy contento por clasificar, vamos a dar lo mejor de nosotras y sabemos que vamos a hacer un muy buen papel en estos cuadrangulares. Soy una jugadora con cualidades de mucha velocidad, tengo muy buena técnica, muy buena tenencia de balón y soy muy buena a la hora de definir, entonces, pues nada, poder aportarle esas cosas al equipo. No, que tenemos que estar tranquilas, que tenemos que enfocarnos en el juego de nosotras, en las fortalezas que tenemos, potenciar tanto individual como colectivamente el grupo y así lo vamos a sacar adelante. Bueno, Medellín se viene preparando de una forma ya mucho más estratégica, mucho más táctico para poder enfrentar a estos cuadrangulares. Nos toca en primera instancia, en el sorteo salimos que jugamos contra Alianza, equipo muy difícil, equipo muy físico, donde un equipo que no da balón por perdido, entonces nosotros tenemos que entrar a jugar con toda esa parte física que tiene Alianza, tenerles el balón, circularlo y poder jugar de nuestra manera, que nuestras jugadoras se sientan cómodas. Hemos venido analizando al rival, ellos también nos han analizado a nosotros, pero tenemos que tener todos esos elementos y armas para poderle ganar a Alianza. Sí, claro, Alianza ha venido subiendo, por eso es uno de los equipos clasificados, es un equipo que vino de menos a más, es un equipo que se ha vuelto en su parte defensiva muy fuerte y en la parte delantera tiene jugadoras muy fuertes y veloces que donde ellos han mejorado y por eso tenemos que tener mucha precaución con todos esos elementos y armas que tiene también Alianza. Uy, el equipo goza de buena salud, anímicamente tiene alto, digámoslo, el ego, pero en sentido muy bien que cada una quiere dar por la clasificación como se dio, porque éramos merecedores de estar en los cuadrangulares y va a ser un equipo que va a dar todo en estas finales, cada partido va a ser una final que se van a jugar estas niñas.